Con la participación de todas las provincias practicantes de callar canoa en la isla, desde mañana y hasta el día 28 de julio, la pista revienta cordeles de la Perla del Sur será escenario de pruebas técnicas, eventos clasificatorios, semifinal y final de los Juegos Escolares y Juveniles de Camotaje 2022. Luego de dos años sin confrontaciones oficiales por la COVID, nuevamente se prevé la pugna por los primeros tres lugares, como ha sido en el último lustro entre yumorinos, villaclareños y sinfogueros, sin dejar de mencionar a capitalinos, pineros y guantanameros, también animadores de todas las competencias nacionales de callar canoa. Sobre la fecha de inicio del certamen y las expectativas de los sinfogueros, la comisionada de este deporte en la Perla del Sur comenta. Ya está confirmado el evento. El día 21 en el horario 4 de la tarde se va a estar efectuando el congresivo técnico en la isla, donde van a estar hospedadas todas las provincias con sus respectivos entrenadores y atletas. Y el día 22 rompe el evento, supuestamente con pruebas técnicas. Y 23, 24, 25, eliminatoria y semifinales. Se va a hacer un paréntesis el día 26 por el acto del 26 de julio y se retoma 27 y se culmina 28 con las finales de todos los eventos. Las expectativas de los sinfogueros siguen siendo las mismas. Mantener nuestros resultados o luchar por mejorarlos. Son pronósticos que se reservan, que vamos a estar, vamos primero a estar prueba a prueba contra nuestros rivales y vamos a ver qué sale ahí en la competencia. Hay sorpresas. Yo lo único que puedo decir es que hay sorpresas. Después de dos años sin torneos oficiales de canotaje, limitados a la autopreparación con el apoyo de sus entrenadores desde casa, los piragüistas de todo el país pondrán a prueba sus capacidades y posibilidades de insertarse en la cantera de atletas rumbo a próximos ciclos olímpicos. Deportivas, Primitivo González, Notisur.